Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos, horario, alineaciones probables y dónde ver la Liga MX. Los Esmeraldas del Club León reciben la visita de los Guerreros del Santos Laguna este sábado 24 de agosto en el Camp Nou de Nuevo León, en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México. El juego de la fecha 5 de la apertura 2024 de la Liga MX se podrá ver a través de las pantallas de Fox Sports. Los Guerreros del Santos Laguna han sido un desastre en este arranque del torneo, registrando un solo punto de 15 posibles, ligando 14 partidos sin victoria con Nacho Ambriz, pues no ganan desde la jornada 11 del torneo anterior. Por su parte, el Club León tampoco pasa por su mejor momento en este arranque de temporada, poniendo en riesgo la continuidad de Jorge Bava como timonel. Los Esmeraldas suman 3 empates y una derrota, hundidos en el puesto 14 con solo 3 puntos. Alineaciones probables del Club León contra Santos Laguna. Club León, Blanco, Reyes, Bayón, Barreiro, Guerra, Medina, Ambriz, Frías, Mendoza, Alcibar y Cádiz. Santos Laguna, Acevedo, Amione, Echeverría, Santa María, Gobea, Naveda, Mariscal, Sordo, Fagundés, Medina, Lozano. Historial del Club León contra Santos Laguna. En total se han enfrentado en 39 ocasiones, con 17 victorias para la Fiera, 14 para Santos y 9 igualadas. En caso de León, el saldo es de 12 triunfos, esmeraldas, 7 empates y solo un triunfo para los guerreros. La victoria de Santos en León se registró en la apertura 2017 con un marcador de 1 a 2 el 26 de agosto de este año. Luego de que los equipos de la Liga MX terminaron su participación en la Liga Cup, pues fueron eliminados. Vuelven las actividades del torneo clausura 2024 del fútbol mexicano y en partido de la jornada 5 en el Club León reciben en el Nou Camp a los guerreros de Santos. Y los boletos ya están a la venta y en qué canal se transmitirá el encuentro. Así ya León y Santos al partido. El Club León llega a este partido sin conocer la victoria, con 3 puntos producto de 4 partidos jugados, 3 empatos 2 y 1 perdido. Con 4 goles a favor y 7 en contra y se ubica en la posición 14 de la tabla general. Por su parte, el Santos llega también a este encuentro sin ganar, con 5 partidos jugados, 1 empate y 4 derrotas. Con 2 goles a favor y 7 en contra y se ubica en el sitio 17 de la tabla general. León contra Santos, ¿cuánto cuestan los boletos? A través de sus redes sociales, la directiva del Club León dio a conocer que ha puesto a la venta los boletos para este partido. La preventa para abonados inicia este miércoles 21 de agosto y la venta al público en general inicia el jueves 22 de agosto. El costo de los boletos para el partido es sol 100 pesos, preferente 200 pesos, zona a 300 pesos. También se encuentran los boletos a la venta en taquilla del Estadio León y a través de la plataforma de boletomovil.com. Para entrar al Estadio León se debe presentar el Fan ID, es obligatorio para mayores de edad. Bajo el concepto de noche verde y blanca, el club tendrá espectáculo de luz, sonido, pirotecnia y proyección láser en el glorioso. Aunque la expectativa y lo ideal es que todo esto suceda después de haber conseguido su primera victoria en el semestre, pues una derrota podría amargarlo todo en esta presión que existe. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.